Bienvenido al conjunto de opciones que ofrece Carisma Hotels & Resorts. Has escogido un viaje con tu pareja. Ha sido una buena decisión. Los acompañaré en un recorrido y, mientras tanto, les contaré la historia de Luis y Marcela en su paso por Carisma. Ellos se conocieron hace dos años en la ciudad, en una galería de arte. Él era un invitado. Ella era la pintora. Él no creía tanto en el arte hasta que vio a Marcela. Ella no creía tanto en él hasta que supo que estar juntos podría ser su mejor obra. Decidieron escapar a un lugar lejano, donde los anfitriones entiendan que la discreción es un lujo que no todos comprenden. Aquí, desde nuestra playa, puedes ver cómo el cielo se toca con el mar. El espejo de sus aguas azules reflejan el sol. Justo viendo eso, fue cuando a Luis se le ocurrió la idea de su siguiente gran empresa, lleno de inspiración. Pero esa es otra historia. En el restaurante apreciaron la buena comida. Los platillos y la plática los hizo reafirmar que eran las personas correctas en el lugar correcto. Marcela, curiosa de conocer nuevos sazones, saboreó la primera noche con cocteles bajo este mismo cielo estrellado. Brindarán y lo harán por el futuro. Y sí, tendrán un lienzo de recuerdos que comenzó aquí. En este lugar, Luis y Marcela crearon sus primeras memorias. Y más tarde, si los negocios pasan por momentos complicados, ellos regresarán para recordar que todo está bien. Aquí se puede caminar tranquilamente. El calor nos invita a la alberca o a sentar a la orilla del muelle para mojar los pies, escuchar la música del oleaje y nada más. En nuestras habitaciones, la intimidad encuentra nuevos detalles. Luis y Marcela recibieron aquí el amanecer durante su estancia. Cada día planearon una nueva aventura. Es difícil no hacerlo con esta vista. Ellos aprovecharon su estancia para construir las memorias que les permiten escapar de la rutina. Porque en Carisma sabemos que somos el escenario de un buen futuro. Bajo el cielo y alrededor del mar. Bajo el cielo y alrededor del mar.